Un saludo y un cariños abrazo para todos los alumnos del segundo básico A y del segundo básico B. Espero que se encuentre todo muy bien. Soy el profesor Víctor, no estoy solo obviamente, estoy con la profesora Beba. Así que vamos a ver su saludo. Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Beba. Bienvenidos a mi clase de educación física. Bueno, acaban de ver el saludo de la profesora Beba. Esperamos los dos justamente que estén todos muy bien en sus casas, dándolo mejor, pasándolo increíble. Pero hoy día les traemos un desafío diferente, que espero que sea de todo su grado. Seguimos con la misma dinámica de las películas, solo que cambiamos un poco la dinámica que se viene dando en nuestros videos. Creo que han tenido suficiente tiempo para ir probando ciertas cositas y viendo las cosas que van funcionando de buena manera. Entonces les vamos a dar una vuelta a estos desafíos. Pero primero, vamos a ver los objetivos y las palabras claves en educación física. Vamos a verlo. El objetivo es crear y ejecutar actividades de coordinación y precisión con relación a uno mismo, un objeto o un compañero. Sean todos muy bienvenidos a lo que es las palabras claves de educación física. Espero se encuentren muy bien y disfruten justamente este segmento que está preparado para ustedes, que se viene con sorpresas. Nuestro primer concepto es la creatividad, que nos dice que es la capacidad o facilidad para inventar o crear algo. Y justamente hoy, con este desafío va a ser muy importante. Algo que tenemos que siempre tener en consideración es el juego, porque además de darnos diversión, nos permite desarrollarnos. Tanto corporalmente como en habilidades. Desde tomar un lápiz hasta correr. Otro de los conceptos que vamos a ver hoy día y que son importantes es la expresión corporal. Que es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. Algo que siempre tenemos que tener en consideración, porque es la forma en que nosotros interactuamos con el entorno. Y por último, enseñar, que es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona o se hace o sucede una cosa. Y justamente eso es lo pilar de este desafío. Porque así como Poe aprendió de sus amigos Panda, nosotros con la profesora Beba también vamos a aprender de ustedes. Y con sus capacidades y sus habilidades deberán crear un desafío para nosotros. Bueno chicos, hagan de este caso las palabras claves de educación física. El video tiene mucha relación con lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a entrar de lleno justamente en nuestro desafío. Y para eso vamos a presentar los materiales que ustedes pueden utilizar esta vez. Bueno, para ustedes, algunos de los materiales que pueden utilizar son toallas, pueden utilizar también cordeles, hilos o lo que tenga de ese estilo. Otra cosa que puedo ocupar son casetines, puedo ocupar ollas, puedo ocupar palos de escoba, también pueden ocupar botellas, pueden ocupar también sillas. Y si no se me está olvidando nada, podrán hasta ocupar una polega, si no se me está olvidando nada. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar para nuestra clase. Ah, ¿ustedes están esperando que yo hice el desafío? No, esta vez no. Como vieron justamente en el video, Po se convierte en el nuevo maestro dragón. Y parte justamente de su aprendizaje es aprender de su familia panda. Ahí sí va a ser también este desafío. Ustedes van a tener que crear los desafíos, o en este caso las actividades. Tendrán que ser dos actividades, donde tendrán que tener mínimo dos de los materiales que les acabo de nombrar anteriormente. Y esto va a ser súper simple. Usted debe colocarle un nombre a cada actividad. Debe presentar en este caso la actividad de qué va a consistir, cuántas ejecuciones va a hacer en esa actividad, o qué debe hacer para completar el desafío. Y va a ejecutar, obviamente, ambas actividades. Y después de haber ejecutado las dos actividades, se va a despedir, obviamente, hacia nosotros. Entonces muchachos, el desafío es saludar, crear dos actividades o desafíos, colocar nombre a sus actividades, ocupar al menos dos materiales presentados, realizar sus desafíos y despedirse. Eso es así de simple, en este caso el desafío. Espero ver su mayor creatividad. Acudan a sus papás, a sus hermanos, a quien tengan cerca. Yo sé que con su ayuda podrán hacer un trabajo excelente. Confío plenamente en ustedes, en que tienen las capacidades para poder lograrlo. Así que nada chicos, estoy aquí. Un aplauso y ánimo. Chicos, aquí está la rúbrica. Si se pueden dar cuenta, en la parte baja, donde están los niveles de logro. Pero, está un puntaje. Ahí claramente se ve cómo pueden obtener con cada puntaje, llegar a ese nivel. Pero, tened en consideración que el puntaje va a designar su nota. Así que, ojo con eso. No se conforme y vaya por ese 7. Listo muchachos. Acaban de ver, ya en pantalla, escrito el desafío. También ahí estaba la rúbrica. Se les va a hacer llegar a ustedes. Y, esperando a este caso que se encuentre muy bien junto a sus familias, yo les mando un abrazo. Nos estamos viendo, en este caso, para la clase que hemos tenido online. El día miércoles, en este caso, yo con el segundo básico A. Ahí la profesora les va a hacer llegar la información del día que iba a hacer su clase online. Pero, recuerden que tenemos una primera entrega el día miércoles y el otro el día viernes. Ya, donde es ya la final. En caso de cualquier duda, en caso de cualquier necesidad que requieran, por favor, hacerle comunicar a sus profesores, jefes o a nosotros directamente. Así que eso. Yo, le mando un cariñoso abrazo de parte de la profesora B.A. y mío. Y, lo estaremos viendo, si es que, en otro desafío aquí, en Educación Física. Así que.